Es hora de un capítulo más de Curiosidades de Japón. En Japón es muy común que la gente le tome fotografías a las fotografías. Así es. Cuando ven algún anuncio de algún personaje que les gusta, siempre le están tomando fotografías a los anuncios. Cuando sería muchísimo más fácil simplemente bajarlos de internet. Pero no, tienen que tomarle fotografías a las fotografías. Este fue un capítulo más de Curiosidades de Japón. Dejen sus comentarios, suscríbanse y yo voy voy. Para ver otro video dale click en cualquiera de las imágenes. Y si aún no te has suscrito dale click al botón que dice suscríbete para ver más videos como este cada semana.